¡Verdad, verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en sus manos las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. ¡Verdad, verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Verdaderamente ha resucitado el Señor! ¡Aleluya! 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 Amén. 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 Del libro de los hechos de los apóstoles, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. Amén. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de estos somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Amén. 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 De su resurrección, creyente a tu hermosa. Aleluya. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que por la resurrección de Jesucristo, nos ha dado vida nueva, y digámosle, ilumínanos Señor con la caridad de Jesucristo. Ilumínanos Señor con la caridad de Jesucristo. Señor Padre Clementísimo, tú que nos has revelado tu plan de salvación, proyectado desde antes de la creación del mundo, y eres fiel en todas tus promesas, escucha con amor nuestras plegarias. Ilumínanos Señor con la caridad de Jesucristo. Purifícanos con tu verdad, y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad, para que hagamos siempre el bien según tu agrado. Ilumínanos Señor con la caridad de Jesucristo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, para que libres de todo mal, nos saciemos con los bienes de tu casa. Ilumínanos Señor con la caridad de Jesucristo. Tú que por Cristo nos reconciliaste contigo, danos la paz a nosotros y a todos los hombres del mundo. Ilumínanos Señor con la caridad de Jesucristo. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual restableciste tu alianza con los hombres, concédenos realizar en nuestra vida, lo que en estas fiestas proclama nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del Cielo, Alegrate, Aleluya, porque Cristo a ti llevas en tu serro, Aleluya, va resucitado según su palabra, Aleluya, juega al Señor por nosotros, Aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, Aleluya, Oremos, O Dios que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, concédenos por la intercesión de la Virgen María a su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Es mi Dios, yo le alabaré, es el Dios de mis padres, yo le cantaré. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Él es nuestra salvación. Cantemos al Señor, sufrirme su victoria. Cantemos al Señor, sufrirme su victoria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, su casita sagrada. Y este día recibimos con mucha alegría a nuestros hermanos y hermanas peregrinos a caballo de San Juan Jiquipilco, Estado de México. Y pedimos de manera especial de nuestros hermanos peregrinos de a caballo de Islahuaca, Temuaya, Santa Ana Nici, Gilotepec y Santiago Yeche. Por todos ellos pedimos y ofrecemos esta Eucaristía, poniendo en las manos de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe las necesidades de todos ustedes, que traen en su interior, en su corazón, que ella la reciba y el Señor les conceda por la intercesión de Nuestra Buena Madre, todo lo que han venido a pedirle con fe, a suplicarle que les conceda estas necesidades, esas bendiciones. Pedimos también, como todos los días en esta misa, por los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica de Guadalupe y del Cabildo. Y pedimos también por la paz del mundo. Y bajo la mirada maternal de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, nos preparamos a la celebración de estos sagrados misterios, en la solemnidad de la Pascua de Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Le adoramos, le rengresimos, le adoramos. Señor, Dios Todopoderoso, le adoramos. Le adoramos, le adoramos, le bendecimos, le adoramos. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Hijo Único, Jesucristo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Señor Dios Cordero, Dios Hijo del Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplica, en piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, en piedad de nosotros. Señor Dios Padre, Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, que alabamos, te bendecimos, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que viví reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo, y anunciaban que la resurrección de los muertos, se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron, y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos cinco mil hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro, y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan, y les preguntaron, ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépan ustedes, y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús, es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado, y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular, aleluya. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular, aleluya. La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular, aleluya. Es ahora la piedra angular, aleluya. Ofrezcan los cristianos, ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima, propicia de la pascua. Ordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables, unió con nueva alianza. Ordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y a las ovejas salva, a Dios y a las ovejas salva. Amén. Yo en el camino, María en la mañana, a mí, Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles, testigos, soldarios y mortajas, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Bendita Galilea, ayer, Señor, aguarda, alí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Crisicia de los muertos, sabemos por tu gracia, está resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da tus fiel espalde en tu victoria santa. Amén, 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 aleluya. Amén. 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 Aleluya, nosotros debemos, aleluya, despejarla en el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. se les apareció de la siguiente de esta manera estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael el decaná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos Simón Pedro les dijo, voy a pescar, ellos le respondieron, también nosotros vamos contigo salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron Jesús les dijo, muchachos, han pescado algo, ellos contestaron, no, entonces él les dijo echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces, así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados entonces el discípulo a quien amaba a Jesús le dijo a Pedro, es el Señor tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor se anudó a la cintura, la túnica, pues se la había quitado y se tiró al agua los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de cien metros tan pronto como saltaron a tierra vieron unas brazas y sobre ellas un pescado y pan Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes eran ciento cincuenta y tres y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red luego les dijo Jesús vengan a almorzar y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle ¿Quién eres? porque ya sabían que era el Señor Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos Palabra del Señor gloria a ti, gloria a ti, gloria al Señor gloria a ti, gloria al Señor hermanas, hermanos el milagro del paralítico de nacimiento que los apóstoles San Pedro y San Juan hicieron y que magníficamente fue aprovechado por el mismo San Pedro en su predicación que escuchamos en la primera lectura estaba dando mucho que hacer a las autoridades judías que por una parte no podían negar el hecho milagroso y por otra se aferraban en defender su punto de vista su prestigio y su autoridad y el único camino que les quedaba abierto era sepultar a como diera lugar el milagro y que nadie volviera a hablar del asunto este milagro que hicieron el apóstol Pedro y el apóstol San Juan de curar a un paralítico que precisamente pedía limosna ahí en la puerta del templo a esta solución que tratan de imponer a la fuerza responden Pedro y Juan con una gran valentía y una certeza interior que proviene del convencimiento de que Jesús es el único salvador diciendo que hay que obedecer primero a Dios antes que a los hombres y que ellos no se van a callar la misma respuesta la darán más tarde escuchamos también en la primera lectura que se les pregunta a los apóstoles con qué poder y en nombre de quien habían hecho ese milagro de la curación del paralítico y es admirablemente valiente la respuesta de Pedro diciendo que en nombre de Jesús de Nazaret a quien ellos, a quien dice, a quien ustedes crucificaron pero que Dios lo resucitó de entre los muertos dice, Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular ningún otro puede salvarnos porque bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos es el único salvador y por lo tanto, hermanas y hermanos no entendemos por qué tantas personas van a buscar a tantas criaturas salvadores y ya podemos pensar en todas las consultas esotéricas que hace tanta gente buscando la salvación de ciertos problemas o cosas y el único que puede salvarnos y no hay más es el mismo Jesús salvador de la humanidad y el texto del Evangelio relata una de las apariciones de Cristo resucitado a orillas del mar de Galilea o lago de Tiberiades a siete de sus discípulos al amanecer después de una noche de pesca que no habían pescado absolutamente nada pero con las indicaciones de Jesús la red se llenó de peces porque con Jesús todo sin Jesús nada vemos que se insiste en su corporeidad que no se trata de un fantasma sino del mismo Jesús y se aparece no cuando los discípulos están en oración no o mientras están esperando un suceso prodigioso no la aparición se da cuando nadie piense en ella sino cuando ellos están trabajando en su trabajo de siempre siendo pescadores en todas las apariciones de Jesús descubrimos que lo que Él quiere no se reduce a la objetiva contemplación de su persona sino que establece una misteriosa llamada a una misión a un trabajo hacer a Jesús efectivamente presente en todos los momentos y en todos los hombres del mundo actual y del mundo futuro hasta su segunda venida hacerlo presente por el perdón en lugar de la venganza hacerlo presente por la paz en lugar de la guerra hacerlo presente por la vamos por la no división y hacerlo precisamente con la acogida y no con el rechazo o sea a través del amor y la tarea la misión está simbolizada en esos signos la barca la pesca la red los peces por lo tanto pescadores de hombres y es que hacer presente a Jesús en el mundo es algo que pesa sobre los hombros de quien quiera llamarse cristiano porque resulta incomprensible que alguien se proclame discípulo de Cristo y que se sienta ausente de la responsabilidad de anunciarlo con la palabra con las obras con la conducta con el buen ejemplo con el buen testimonio el buen testimonio es decir en una palabra con toda la vida es la misión universal de la iglesia heredada por Cristo pero tampoco podemos olvidarnos que desde los comienzos Jesús no resulta ser una persona agradable normalmente el hombre intenta en un primer momento hacer manejable a Cristo manejarlo a su antojo según sus intereses sea político guerrillero socialista capitalista o lo que sea y cuando el verdadero discípulo seguidor de Jesús no está de acuerdo con estas identificaciones abusivas también va a tener que esperar que como los apóstoles San Pedro y San Juan y los demás apóstoles sean perseguidos maltratados física o espiritualmente por parte de quienes pretenden servirse de Cristo para ponerlo detrás de banderas puramente humanas no obstante debemos continuar anunciando a Cristo al único que existe al de la cruz y de la resurrección fortificado siempre por ese almuerzo o comida que ya les tenía preparado Cristo ahí en la orilla del lago de Galilea o de Tiberiades esa comida fraterna que Cristo preparó y que siguió a la pesca milagrosa entendida siempre en clave de Eucaristía y nos sigue dando a nosotros ese almuerzo esa comida ese alimento a través de la comunión eucarística pues hermanas y hermanos que la reina de los apóstoles que siempre los acompañó y que siempre los impulsó la Virgen Santa María nuestra madre la Virgen en su advocación de Guadalupe que es estrella de evangelización de este continente nos acompañe a obispos presbíteros diáconos religiosos religiosas laicos a todos para seguir echando las redes en el mar de este mundo sirviendo a la misión de su hijo Jesucristo el Señor el verdadero Dios por quien se vive y así sea llenos de gozo por la santa resurrección del Señor purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu supliquemos con insistencia al Señor respondiendo a cada petición Jesús resucitado escúchanos Jesús resucitado escúchanos a Cristo que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado en estos días oremos Jesús resucitado escúchanos a Cristo que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la iglesia engendrándolos por el agua y el espíritu santo pidámosle que afirmen ellos los dones que les ha concedido en esta pascua oremos Jesús resucitado escúchanos a Cristo que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación pidámosle por los que por no creer en su triunfo viven sin esperanza oremos Jesús resucitado escúchanos a Cristo que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha otorgado la vida al hombre mortal pidámosle por todos los que sufren oremos Jesús resucitado escúchanos a Cristo que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo oremos Jesús resucitado escúchanos por los peregrinos a caballo de San Juan Jiquilpo Estado de México y los peregrinos a caballo de Iztahuapa Temoaya Santa Ana Niche Gilotepec Santiago y Eze para que la Virgen Santísima lo siga acompañando en su obra oremos Jesús resucitado escúchanos por el eterno descanso de nuestra hermana Esperanza Fernández García mamá de uno de nuestros guardias para que Dios le dé la vida eterna oremos Jesús resucitado escúchanos a ti Cristo resucitado que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos Amén 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 Señor yo levanto mis manos invocando tu nombre Señor yo levanto mis manos invocando tu nombre Amén 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 Oh Dios tú eres mi Dios yo te busco mi alma tienes que de ti Señor Señor yo levanto mis manos invocando tu nombre lo mismo que la tierra sin agua mi mi siente lo tiende a ti Señor yo levanto mis manos invocando tu nombre amén Amén mi me viene a mi tu recuerdo mi pensamiento a ti Señor Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre, tu amor vale más que la vida. Mis labios cantarán sin ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco, mi alma quiere ser de ti. Señor, yo levanto mis manos, invocando tu nombre. Oh Dios, tú eres mi Dios. Señor, yo levanto mis manos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los efectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos de estar en el cielo y la tierra de tu gloria. Santo, 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 de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en la noche santísima, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que hoy por medio del bautismo y de la confirmación han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo tu Hijo con ánimo, fe, generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Jesús nos enseñó, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Mortero de Dios, Mortero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Mortero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Mortero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Mortero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar Amén 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 Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni escadas, tan solo crees y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieran, seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Oremos. Amén. 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 Amén.